Hola amigos, os animo a que os apuntéis a la segunda travesía, la de Malta-Cádiz, en tres etapas. Un masterclass con Sergio Yorca y además vamos a tener también de invitado nada más y nada menos que a Ángel Viana. Tres etapas, Malta-Cerdeña, Cerdeña-Baleares y Baleares-Cádiz. Cualquiera de las tres etapas todavía hay alguna plaza libre. Así que nada, si os interesa, llamadnos al teléfono que aparece aquí a pie de imagen. Vale, venga, nos vemos en el mar.